Usted vive en un mundo de oportunidades. Un mundo con abundantes tierras, agua, cultivos. Comparte este planeta con las personas que trabajan en 500 millones de pequeñas granjas y pueden producir suficientes alimentos para abastecer el mercado global y alimentar el mundo. Pero, ¿cómo llegar a ellos? Usted necesita un asociado que sea un líder mundial en desarrollo agrícola. Alguien en quien confíen millones de pequeños agricultores de todo el mundo. Lo que no tenemos y necesitamos es experiencia en agricultura. Eso es lo que nos aporta el FIDA. Necesita un socio que tenga los conocimientos técnicos específicos y que esté siempre dispuesto a plantearse nuevos retos. La colaboración técnica con el FIDA nos dio nuevas ideas, innovaciones y nos ayudó a pensar de diferente manera. Necesita un socio que sea creíble para más de 170 estados. Que sepa cómo trabajar en los países en desarrollo. Que pueda ponerle en contacto con agricultores y gobiernos. El FIDA tiene el conocimiento, las capacidades, las personas en el terreno. Somos el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. La única agencia de la ONU e institución financiera internacional que trabaja exclusivamente en zonas rurales. Nos encontrará en casi 100 países, trabajando en los lugares más remotos del mundo. Nuestro objetivo es erradicar la pobreza rural y el hambre mediante el desarrollo agrícola. En casi 40 años de brillante trayectoria, hemos invertido más de 16.000 millones de dólares para mejorar las vidas de más de 430 millones de personas. Sabemos cómo lograr alianzas que beneficien a todos. Juntos, podemos hacer de la agricultura un negocio viable. Podemos proteger los recursos naturales. Podemos garantizar que los agricultores puedan abastecer los mercados mundiales de forma sostenible. Juntos, podemos ayudar a los pequeños agricultores a alimentar el mundo. FIDA. Invertir en la población rural. FIDA. Invertir en la población rural.